Esto es el corte informativo UTV Sonora de Uniradionoticias.com con Denise Robles. Bienvenidos a UTV Sonora, mi nombre es Denise Robles y este viernes le presentamos lo mejor de la semana en los distintos espacios informativos de Grupo Uniradio. Iniciamos. Esta semana con Carmen Aristegui a través de la Zeta 93, Felipe de la Cruz, vocero de padres desnormalistas de Ayotzinapa, explicó que lo ocurrido el pasado lunes en el 27 Batallón de Infantería se debió que tenía la intención de realizar un mitin, lo que concluyó en un enfrentamiento. Desde el mismísimo comienzo del trabajo en las mesas le pedimos al secretario de Gobernación, al subsecretario que nos permitieran a nosotros entrar a los cuarteles porque sabemos que los militares son los que actualizan. Además, el economista Enrique Galván Ochoa señaló que a partir de este viernes el gobierno de Estados Unidos permitirá que sus empresas exporten a Cuba celulares, computadoras y televisores. Gradualmente se va rompiendo el bloqueo económico, dijo. Se imaginaron que algún día el teléfono celular, el iPhone, entre otras marcas, llegaría a Cuba. Desde hoy el gobierno de Estados Unidos permitirá que sus empresas exporten celulares, computadoras, programas de computadora, televisores a la isla caribeña. Gradualmente se va rompiendo el bloqueo económico. En unirradio noticias de la mañana con Gloria Elvira Viebrich a través de la invasora, el procurador de la defensa del menor en Sonora, Francisco Javier Gómez Isaguirres, confirmó que la niña de 12 años que dio a luz en Hospital de Obregón se encuentra resguardada por el DIF junto con su bebé. A nosotros nos corresponde lo que es asegurar el derecho del menor y verificar que no esté en riesgo este menor. Este menor ya está en posición de nosotros, en documentos, está todo listo. Nosotros ahorita en la mañana precisamente nos celebraremos al entorno de familia, a los hogares correspondientes para presentar qué es lo que requiere la familia. También, el subsecretario de Educación Básica en Sonora, Gerardo Gaitán Fox, señaló que para este 16 de enero se integrarán 132 psicólogos para escuelas de educación básica, lo anterior luego de la aprobación de la Ley de Psicólogos para Escuelas. De acuerdo a la Ley de Educación, el Congreso del Estado giró instrucción para precisamente poner un psicólogo por cada 300 alumnos en el Estado de Sonora, pero esto se va a llevar a cabo gradualmente desde el 2014 al 2018, debemos de terminar, de acompletar los casi 1.800 psicólogos que necesitamos en el Estado de Sonora. En Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, el historiador y académico mexicano Lorenzo Meyer, aseguró que las elecciones de junio serán sin contenido, debido a que ya se conoce de antemano cómo se van a manipular. Agregó que las candidaturas independientes están hechas para no tener éxito, esto para mantener la partidocracia. Se parecen en mucho los tres partidos porque tienen finalmente un interés fundamental, ellos están ahí no por una pasión por la política, sino para vivir de la política. Terminaron por ser iguales y los valores que tanto nos anunciaron, valores conservadores, pero católicos, etcétera, de la decencia tradicional mexicana, los mandaron por un tubo. Así que los tres partidos estos ya decepcionaron suficiente. Esos partidos están para servirse a sí mismos y si les queda algo de energía, pues a la sociedad. También los colonistas de la edición número 10 de Círculo Sonora hablaron sobre los temas que abordaron en esta edición titulada 2015, incertidumbre electoral y económica. En este artículo que aparece en el número reciente, yo hago un pequeño recuento de cómo dejamos el 2014, porque había noticias y sucesos que estaban por desarrollarse y que considerábamos que, o por lo menos así lo estábamos pensando, que podía haber soluciones o noticias interesantes. Y yo menciono algunos con los que nos quedamos en el 2014. Estamos atrapados, pero hay que buscar salidas. Yo partiría o parto de que, pues como nunca en estos, dijéramos el año pasado y el actual, los ciudadanos mexicanos estamos tomando conciencia de una crisis política mayúscula. Se puede plantear desde muchos puntos de vista, pero en general es desconfianza en las autoridades, un descrédito en la clase política. Las autoridades no están funcionando. La columna tiene que ver con qué tipo de actitud debemos de tener frente a lo que se adecina en el 2015. Debemos ser pesimistas y unirnos a todos aquellos que dicen que valen tan poco los políticos y sirven tan poco las instituciones, que ni para qué preocuparse por votar. O vamos a ser optimistas y vamos a seguirle apostando a tener un comportamiento institucional con esperanza de que las cosas van a mejorar. Hasta aquí lo mejor de la semana en UTV Sonora. Recuerde que esta y otra información puede consultarla en unirradionoticias.com. Esto fue el corto informativo UTV Sonora de unirradionoticias.com con Denise Robles.